¿Has hecho todo lo que ha hecho falta para poder posicionarte, diferenciarte y todavía no ver los resultados y los frutos de tu trabajo? Quiero compartir contigo hoy una historia, es una historia de la Biblia de un joven que se llama José que nos puede ilustrar un poco acerca de cómo a veces necesitamos pasar por determinadas situaciones para que esa reinvención, para que ese proceso realmente muestre sus frutos. José es un personaje bíblico muy interesante por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con la idea de que fue un personaje al que se le dotó de cierta diferenciación, era una persona que desde el principio marcaba una tendencia completamente diferente al resto de sus 11 hermanos y su padre era como la persona que siempre estaba viendo pendiente de qué avance se iba teniendo, hasta una túnica especial le regaló y un día sus hermanos por envidia decidieron un día salir al campo con él y entre todos se pusieron de acuerdo para hacerle morir, al final decidieron que no lo iban a matar y decidieron que lo iban a vender como un esclavo. José fue vendido como un esclavo porque esa diferenciación en la que estaba en su entorno pues de alguna manera levantaba molestias, incomodidades y es algo que hoy por hoy puede pasar incluso a un profesional que cuando resalta, cuando destaca mucho, pues en su entorno eso puede generar mucha molestia. Es vendido, se lleva, empieza a ser como un servidor del faraón o de la persona que en ese momento tiene el trono y empieza a destacar tan rápido que empiezan a darle otro tipo de roles y de responsabilidades pero nuevamente caen en una injusta acusación por parte de la esposa del faraón y le meten en la cárcel, le suben a cárcel un montón de tiempo por algo que no había hecho. Entonces, este tipo de situaciones constantemente vemos cómo nos pueden pasar en la vida profesional de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender pero aún así la situación no se presta, no avanzamos, estamos pegados, no sabemos qué pasa y esta situación de José a mí me recuerda mucho a veces cómo tenemos que solventar ciertas situaciones entrenarnos para poder resurgir. José estuvo en la cárcel, pasó mucho tiempo y a través de unos sueños que pudo interpretar de otras personas que estaban cerca de él fue nuevamente sacado de la cárcel y al final con una visión que tuvo muy poderosa que Dios le había dado termina convirtiéndose en el segundo al mando o en el gobernador de todo Egipto y luego sus hermanos al final en una época de hambruna terminan volviendo a él para que él sea quien les proteja y les dé sustento y alimento incluyendo a su padre. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Esta historia para mí es un paralelo de cómo a veces en los procesos de reinvención profesional hay altas y bajadas. Subimos porque creemos que hemos dado con la profesión acertada hemos avanzado, hemos aprendido, hemos conocido a gente pero de repente hay un momento en el que todo vuelve a bajar y yo creo que esos momentos de bajada son los momentos en los que tenemos que reflexionar y pensar ¿Cómo voy a resurgir de esta situación? ¿Qué cosas nuevas tengo que aprender? ¿Qué tengo que empezar a reprocesar? ¿Cómo tengo que trabajar? Y de esa manera yo reinventarme. El proceso de reinvención profesional no es una cosa que tú haces una vez y para siempre es una cosa que se está haciendo constantemente. Por lo tanto, hagamos como José, cumplamos nuestro propósito incluso cuando tengamos situaciones que creemos son el fin del mundo y no nos están ayudando. Créeme, aquellas situaciones en las que estamos más vulnerables, más expuestos son las que realmente nos ayudan a generar esa reinvención profesional. Así que aprendamos de José y ayudémonos nosotros mismos aquí en el fango, en ese momento de crisis existencial de no saber por dónde tirar, acordémonos que es un proceso de entrenamiento del que podemos sacar mucha ventaja.